Resolviendo algunas diligencias jurídicas, en estos momentos nos aprestamos para ir a una audiencia en el juzgado de paz, ¿verdad? Ya están nuestros clientes por ahí esperando. ¿Cuáles son los casos más relevantes de mayor demanda? Ahorita, pues, con esta pandemia, violencia doméstica. Las violencias domésticas se han incrementado, ¿verdad? Pues, la convivencia en el hogar y estar encerrado y todo eso, pues, ha desembordado, ¿verdad? Ha desbordado la cantidad de este tipo de casos, ¿verdad? Esperamos que la población tenga paciencia y todo es cuestión psicológica. Todo esto va con una presión, el hambre, la necesidad del pueblo, ¿verdad? Y esto, pues, provoca que se dé este tipo de cuestiones. Sin embargo, ustedes, aparte de conocedores de derechos, se vuelven como psicólogos también, abogados. Están dando consejos permanentemente. Correcto. Mi número, pues, es un número público, ¿verdad? De cual, pues, muchas personas constantemente están, este, consultando, ¿verdad? Haciendo su consultoría jurídica, que es cosa que lo hacemos con muchísimo gusto. Pues, para eso nos grabamos de, pues, esta bonita carrera. Y, pues, constantemente están preguntándonos ahí, que qué hago, pues, en este caso, qué hago en el otro caso. Y, pues, cada quien tiene su respuesta satisfactoria, porque, pues, siempre cuando las cosas se hacen de buena gana, se hacen bien. Abogado, usted es uno de los abogados que se identifica en apoyar a la gente de escasos recursos. Claro, los ricos ya tienen abogados, ¿verdad? Nosotros hay que ser abogados de los pobres, hay que ser abogados de las personas que necesitan, porque, pues, nosotros miramos a las personas no como un cliente potencial, sino que como una persona que tiene la necesidad de resolver un problema, y para eso estamos nosotros. Abogado, el mensaje a la juventud. Hay muchachos que están estudiando, pero es necesario tener vocación. Más que una profesión, un don de humanismo. Correcto, no hay que estudiar, hay que seguir en las escuelas, hay que seguir en los centros básicos. Hablaba, de hecho, ¿verdad?, con un colega que hay que inculcarle a nuestros jóvenes, ¿verdad?, que la única opción que hay actualmente es estudiar. Sigan estudiando, sigan superándose, independientemente, como usted lo decía, de la vocación que tenga, si es para médicos, si es para enfermeras, si es para mecánicos, ¿verdad?, hay escuelas de mecánica, etcétera, ¿verdad?, pero hay que agarrar el estudio con responsabilidad, porque, pues, el estudio abre, pues, un sinfín de oportunidades. Muchas gracias, muy amable. Abogado Joel Martínez.